¿Cómo se sabe mi senso? Canet García se convirtió en una de las conductoras de la televisión mexicana más famosas desde que llegó al matutino de Televisa y no precisamente por su talento ante la cámara o por las predicciones del clima, sino por su impresionante anatomía. ¿Cómo se sabe mi senso? En el que la cadena de televisión TMZ la halagó por su increíble cuerpo. Canet republicó un video en el que aparecen varios conductores de un programa de noticias de Estados Unidos hablando sobre ella. Dos de ellos aseguran que es muy bella, hasta que una de las mujeres que se encontraba presente, preguntó, ella es de verdad una meteoróloga, a lo que sus compañeros contestaron, ¿a quién le importa? A pesar de que no fue un comentario tan halagador, Janet García compartió el video con mucho orgullo por representar a México internacionalmente. Seguidores de la conductora de hoy de inmediato aseguraron que no es algo para sentirse orgullosa, pues en realidad se burlaron del poco conocimiento que tiene, además de que hicieron referencia a que lo único bueno que tiene Janet es su trasero. Sofía Andojo hubieras encontrado un video donde hablen de tu trabajo, no de tus nalgas poco divertido. Rosalba 1436 unas mujeres orgullosas por estar en el premio Oscar nominadas, otras porque el trabajo en Hollywood le sobre y son seguidas y amadas por la comunidad de actores de Hollywood y esta señora orgullosa porque la reconocen por sus glúteos sintéticos y en los comerciales de se dan cuenta de que no tiene cerebro. Es increíble pero cierto. Sí. A pesar de que Janet García suele recibir muchas críticas en sus publicaciones, ella asegura que se siente muy feliz con su trabajo y orgullosa de lo que hace, además de estar en una de las mejores etapas de su vida. ¿Qué te parece? Con información del Instagram de Janet García y TMZ anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.